Muy interesante, yo de antemano le vuelvo a repetir, le agradezco que haya institución o agrupación que se interesen por ello, eso es lo que nos hace falta en el campo, interés de que todos los esfuerzos se sumen, en el momento que todos estemos dispuestos a sumar nuestro esfuerzo, esto tiene que cambiar. Yo creo y siempre he creído en eso, en gentes como ustedes, por eso yo desde el primer momento que el técnico, el ingeniero Octavio Zárate me mencionó, me interesó mucho. Yo estoy en la mejor disposición de que echemos a andar el programa, yo hago mi parte y yo estoy seguro que ustedes la suya, y los que tengan que participar, que se sumen también y esto lo vamos a cambiar.